Música Brenda Sandrano no culpó a Alan Pulido de agresión, aclaró que ella nunca lo señaló como el responsable de lo que le ocurrió en Cancún. Hace unos días salió la nota de que Alan Pulido había mandado a golpear a Brenda Sandrano, y en una entrevista a Grete Duran hablaba un poco de este tema, por tal motivo es la misma Brenda Sandrano quien a través de sus redes sociales, ha desmentido esto. Debido a que esta noticia trajo malos comentarios a ella más que al mismo Alan Pulido, decidió grabarse, y compartirles a sus seguidores unas palabras que desmienten cualquier rumor que hayan escuchado en donde se mencione que Alan haya sido el autor intelectual del ataque que sufrió en Cancún. También, Sandrano explicó que desde el triunfo de las chivas en el campeonato nacional de futebol, circuló información según la cual ella hizo responsable a Alan Pulido de lo que le ocurrió. Dijo, es falso, yo en ningún momento dije que Alan Pulido fue el causante de lo que me pasó, jamás lo dije. Todo lo demás, hay audios. Yo no dije que Alan Pulido era el causante, todo eso es falso. Aún no doy con la agresora, ni el causante. Lo que dije que es un naco, un mujeriego, pues eso sí es cierto. Para mí, es un naco y un mujeriego. Solamente quería aclarar lo de los golpes que él no fue, no tuvo nada que ver, detalló. Pues dijo que este tema era un poco más grave, y quería desmentir esto antes de que tomara más fuerza, pues afirmó que la que salía peor parada con este escándalo era ella. Comentando que solo son las notas que se quieres aprovechar del triunfo de las chivas y crean un escándalo de quien metió los goles, que fue Alan Pulido. Si quieres ver el video, de sus declaraciones, lo dejo en la información. Suscríbete para más videos.